Tengo que decir también que Vanessa Bryan y familiares de las demás víctimas, la esposa de Kobe Bryant, esa misma, llegaron a un acuerdo con la compañía de helicópteros. Vanessa Bryan, viuda del vaquebolista Kobe Bryant, y los familiares de las otras siete personas que fallecieron en ese trágico accidente, han llegado a un acuerdo con la compañía de helicópteros, sí, a quienes habían demandado. Se desconoce el acuerdo en el que llegaron, pero con esto ponen fin a la demanda por la presunta negligencia de ese terrible accidente que no solo dejó a Bryant sin su esposo, también perdió a su hija de 13 años. Ha presentado la demanda Vanessa luego de que los investigadores de este suceso aseguraron que el piloto del helicóptero se desorientó por culpa de la niebla que había ese día y sostuvieron que no siguió las normas al volar entre nubes espesas.